Y cubanos que llegan aquí a Estados Unidos con el parol humanitario de la administración Biden, pues siguen aplicando a una ayuda federal que hoy tiene con muchas dudas a los familiares que los patrocinan. Rolando Nápoles tiene este informe. Rolando, muy buenas tardes. Adelante. Hola, sí, muchas gracias. Y la mayoría de los cubanos que entrevistamos hoy aquí en este sitio dicen que están agradecidos por recibir esta ayuda. Pero lo que más necesitan en estos momentos es la posibilidad, un permiso, para poder trabajar en Estados Unidos. Nos ofrecieron toda la explicación, nos detallaron todo, que el patrocinador no iba a tener problemas, porque esa era la mayor preocupación de nosotros los beneficiarios, que ellos no vayan a tener algún tipo de problema. Y entonces nos dieron muy buena información. La posibilidad de una ayuda del gobierno federal para los cubanos con parol humanitario tiene con muchas esperanzas y también inquietudes a familiares que los patrocinaron y a los beneficiarios. Quienes siguen llegando acá a la Oficina de Asistencia Social del Servicio Mundial de Iglesias en el Doral a aplicar a este trámite. Nos explicaron que aquí nos van a dar el efectivo, 200 por adulto y 100 por niños. Nosotros dos y el niño. No, tu hombre y tu niño. Sí. Y ya. ¿Y te dan algo de ayuda médica o algo? Sí, entonces aquí es el efectivo. Entonces nos dieron una planilla en las direcciones donde nos podemos presentarnos para el Fustan y para el Medicaid. Tiene que dar para ayudar también, ayudar a la familia mía y tener un futuro y ayudar a todo el mundo, todo el que pueda. Primero que todo le damos la orientación porque es lo que están llegando muy desorientados y necesitan información y de ahí le damos los referidos a la... Todas las personas no están en la misma situación, todas las personas no quieren aplicar las mismas ayudas. Los referimos hacia, digamos, la ayuda comunitaria o la agencia que les va a ayudar. Una de las grandes preocupaciones sobre esta ayuda del gobierno para cubanos con parol humanitario, establecida en un programa federal desde hace años aún vigente, el cubano haitiano, es que afecta a los familiares que los patrocinaron. Directivos de la Oficina de Resentamiento de Refugiados, donde están disponibles estos fondos federales, creen que no debería haber problemas en este sentido. No debe de haber porque ya les digo, de ellos desde el año 80 existe este tipo de beneficio para los cubanos y haitianos que entran con parol y ellos tienen parol humanitario. Si le dan una ayuda es perfecto, lo que necesito es que alguien nos oriente para que puedan conseguir sus papeles y estar para poder trabajar, para poder ser parte de la sociedad. Carlos Naranjo, manager de este programa de reasentamiento de refugiados en la oficina del Servicio Mundial de Iglesias en el Doral, explica por qué no hay una cifra fija de ayuda para cada cubano con parol que aplique estos fondos de apoyo económico, de los que se habla de unos 400 dólares mensuales, sellos de alimentos y Medicare por al menos 8 meses. Las familias tienen diferentes composiciones y depende del presupuesto de la familia, quien vive en la casa, si alguien está tomando ayuda previamente cuando ellos llegan, etc. Hay muchos factores, entonces no hay un número exacto para decir cuánto es la ayuda que va a tomar. Hay personas que inclusive pueden que apliquen y que no reciban por el income, el presupuesto que esté en la casa en ese momento. Al menos el del Medicaid es el que nos interesa, lo demás, todo se arregla. No, tanto la parte económica como la ayuda médica, por ejemplo, el Medicaid que le van a dar o algo así. Sería muy bueno porque mi tía está enferma de los nervios y eso sería un gasto menos para mi primo, que tampoco es que tenga una situación económica súper bien. Los cubanos, con parol humanitario que aplique en esta ayuda federal por el programa cubano haitiano, tendrían que comprometerse a través de un acuerdo a buscar lo más rápido posible un trabajo con el cual puedan tener la necesaria independencia económica. Uno realmente no prefiere que le den algo, tú vienes a ver qué te van a dar, porque realmente, por ejemplo, en mi caso, nosotros lo que quisiéramos es estar trabajando ya, que a eso es a lo que vinimos, por lo menos yo es lo que siempre he hecho toda mi vida, trabajar, y eso es a lo que viene a los Estados Unidos. Y por cierto, la mayoría de estos cubanos que han entrado aquí a Estados Unidos recientemente con este parol humanitario, llegaron aquí a esta oficina, sobre todo en estos momentos, a buscar una orientación, una guía, de cómo acceder a sus primeros documentos legales en este país con el permiso de trabajo. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias.